Con gran entusiasmo y determinación, un grupo de deportistas de PESA se encuentran entrenando arduamente en preparación para los próximos Juegos Nacionales 2023. Ya veníamos haciendo un proceso para este clasificatorio que es a Juegos Nacionales que va a ser ahora en diciembre y gracias a Dios nos fue muy bien. Fue muy duro porque venía en una pequeña lesión, pero gracias a Dios pudimos clasificar a ellos. Esta atleta ha demostrado un gran compromiso con su disciplina y están dispuestos a hacerlo todo en la competencia nacional. Nos seguimos preparando porque viene el Mundial Juvenil y Juegos Nacionales, entonces tenemos que dejar el Valle por muy alto, entonces nos estamos preparando reservadamente. Mi aspiración es quedar de primera porque venimos haciendo un buen trabajo con los profes y entonces esa es la aspiración que todos tenemos. Los Juegos Nacionales representan una oportunidad única para que estos deportistas demuestren su talento y habilidades adquiridas a lo largo de años de dedicación y esfuerzo.